Un libro es una voz sabia junto a ti. Muy buenas noches a todos nuestros directivos, maestros, maestras de las diferentes instituciones educativas, tanto del ámbito de nuestra UGEL, de nuestra región Junín y de las diferentes instituciones educativas que siempre nos siguen de las regiones de nuestro Perú. Les saluda Rodemilca Mosquera y a nombre de nuestra UGEL Satipo, región Junín, les damos la cordial bienvenida al desarrollo de este webinar número dieciocho que venimos desarrollando todos los jueves a partir de las seis de la tarde en comunicación en acción. El día de hoy con un tema bastante interesante, como todos los jueves, que siempre venimos fortaleciendo en diversas temáticas la importancia de la animación lectora. El día de hoy nos complace con su presencia la licenciada Melisa Mendieta, quien es docente de literatura del Colegio Mayor Secundario, presidente del Perú y ganadora del concurso nacional Maestro que deja huellas. Vamos a agradecer a todos nuestros maestros, quienes nos siguen, maestros y maestras de la comunidad de docentes innovadores del Perú, así también de la comunidad de interaprendizaje, asumiendo retos adelante. Siempre agradecidos con ustedes por estar compartiendo y acompañándonos, dándonos un espacio de su tiempo para poder seguir aprendiendo. Vamos a pedir por favor el día de hoy para ya poder iniciar a todos nuestros especialistas que puedan activar sus cámaras para poder ya desarrollar esta actividad y vamos a pedirles también ya está con nosotros nuestro jefe del área de gestión pedagógica, nuestra directora, la licenciada Giovanna Valencia Canto, asimismo los especialistas tanto del nivel inicial, nivel primaria y nivel secundaria. Las gracias a todos ustedes y nos complace ya con nosotros en la sala Zoom, la licenciada Melisa Mendieta. Vamos a iniciar y le vamos a pedir por favor a nuestro jefe del área de gestión pedagógica, licenciado Luis Ángel Tacure Orellana, poder dar las palabras de bienvenida. Adelante, por favor, jefe. ¿Puede activar su micrófono ahora sí? Adelante, por favor. Sí, gracias, Rodecita, una vez más. Muy buenas noches con todos los presentes maestros y maestras. Una vez más, bienvenidos a esta edición de Comunicación en Acción, emprendido por nuestra especialista de comunicación de la UGEL Zatipo, Rodecita Rode Wilka Mosquera. Y bueno, saludando a nuestra directora de la UGEL, a la licenciada Giovanna Valencia Canto. Muy buenas noches. A nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Melisa Mendieta. Muy buenas noches. Un gusto tenerla con nosotros y en este escenario para poder compartir su experiencia. Saludar al equipo de gestión pedagógica de nuestra UGEL, a nuestra especialista María, del nivel inicial, Luz, Tama, Nicolino, del nivel primaria. En secundaria está nuestro especialista en matemática, Víctor, Carlos Sánchez, Rodecita. Estamos con el equipo de convivencia también. Y bueno, todo el equipo del área de gestión pedagógica encabezando también esta bonita actividad. El saludo fraterno a nuestros maestros y maestras de la UGEL Zatipo, quienes, como de costumbre, los días jueves tenemos la cita en comunicación en acción. También a los maestros de la región y de nuestro querido Perú, que también están en las redes sociales y en Facebook. Muy buenas noches y muy contento de participar de este evento muy bonito. Gracias, Rodecita. Adelante. Muy bien, fueron las palabras entonces del jefe del área de gestión pedagógica, licenciado Luis Ángel Takure Orellana. A continuación también vamos a dar el lugar para poder ya aperturar a nuestra directora, la licenciada Giovanna Valencia Canto. Por favor, si puede activar su micrófono para poder ya participar. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Rode. Bueno, permítame saludar a todo el equipo del área de gestión pedagógica que está presente, maestro Luis, nuestro jefe del área de gestión pedagógica. A ti, estimada Rode, que eres la impulsora de estas asistencias técnicas de comunicación y acción. Una iniciativa muy importante, puesto que el área de comunicación o el tema es una cuestión bastante importante en nuestra vida. Entonces, agradecerte por ello. Así mismo, saludar a nuestra licenciada Melisa, estimada Melisa, muchísimas gracias por el tiempo, por esa predisposición que tienes con nuestros maestros de nuestro jefe. Muy agradecida por todo lo que el día de hoy vas a compartir con nosotros. También saludar a nuestros estimados maestros y maestras que el día de hoy se encuentran en esta sala. Hola, sé que ustedes están siguiendo este ciclo de videoconferencias en el cual pues están cada día mejorando sus competencias, sus estrategias en lo que es el desarrollo de competencias comunicativas. Y eso es muy importante, queridos maestros. Muy contenta por ello. Sé que estamos a través de este ciclo de videoconferencias y estas son de mucha importancia, sobre todo para mejorar nuestro desempeño docente y hacer lo posible por mejorar los logros de aprendizaje. Por tanto, permítanme dar por aperturado esta actividad y que vaya de lo mejor y que sea de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, Rodi. Muy bien, las gracias a ti, estimada maestra Giovanna Valencia Canto, quien es la directora de nuestra UGEL Satipo. Bien, vamos a también, de repente, su saludo breve, por favor, a nuestros especialistas que están ahí participando. Está con nosotros la especialista María Cairo Mayopoma. Ella es coordinadora del nivel inicial. Vamos a darle lugar, por favor, para que pueda también saludar. Maestra María, adelante. Gracias, maestra Rode. Saludar a la directora de la UGEL, al jefe del área de gestión pedagógica y a todos los presentes en esta sala, especialmente a las maestras de inicial, siempre ellas pendientes de estas actividades que van a ayudar a desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes. Muchas gracias, maestra Rodecita. Un saludo a todos. Muy bien, también damos lugar a la especialista coordinadora del nivel primaria, la maestra Luz. Por favor, adelante. Buenas noches, estimadas maestras. Gracias, Rode, por la venia. Nada, solamente decirles que estamos muy contentos por cada semana, semana, empoderarnos acerca de muchos temas variados respecto a cómo conducir el área de comunicación. Y esto que en realidad nos sirve a todos los maestros, tanto de inicial, primaria y secundaria, porque hay una diversidad de temas y que son muy hermosas. Gracias por la paciencia, tal vez, de los ponentes. Muy buenos ponentes que se hacen presente de repente desde ese tipo al Perú y, ¿por qué no, al mundo? Entonces, muchas gracias por la participación de todos los colegas también. Y sigamos para adelante. Nuestros niños nos necesitan. Muchas gracias, Rode. Gracias. Vamos a dar lugar también a nuestro licenciado Carlos Alberto Sánchez Cotera, quien es el coordinador del nivel secundario. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, equipo. Un saludo cordial a todos los especialistas de los jefes a tipo. También a todos los maestros y maestras que nos están acompañando. A nuestro jefe de AGP, el maestro Luis Ángel Tacure. A nuestra directora, también la licenciada Giovanna Valencia Canto, que siempre está presente en todos los eventos que realizamos. Y al equipo de secundaria, de especialistas de nivel secundaria, también a los maestros del nivel primario e inicial. Un abrazo cordial, estimada maestra Melissa Mendieta. Estamos con, bueno, con bastante optimismo, pues, con las ganas de aprender mucho de parte suya. Para nosotros es un orgullo tener aquí. Muy buenas tardes. Adelante, maestro Rode. Muy bien, muchas gracias. Y gracias también a todo el equipo de especialistas que están presentes en sala. En breve también estarán participando. Bien, vamos a ya presentar a nuestra invitada del día de hoy. Y vamos a, por favor, voy a compartir algunos datos importantes que es necesario compartir. Y que también podamos conocer acerca de nuestra invitada, la maestra licenciada Melissa Mendieta. De verdad que ella bastante joven y ya con diversas producciones que tiene y que va trascendiendo también. Vamos a presentarla. Ella es la maestra Melissa Mendieta. Ella es de Iquitos, Iquitos, Perú, maestra y escritora. Asimismo, se formó en la docencia en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la especialidad de lengua y literatura. Tiene diplomado de educación inclusiva en la Universidad Marcelino Champañán. Asimismo, egresada de la maestría de educación con mención en diseño y gestión curricular en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sintió el llamado de la literatura desde muy temprana edad, primero leyendo y luego escribiendo su propia producción narrativa. Escribió la crónica A un paso del cielo en el 2005 sobre su experiencia en el accidente aéreo de Tams, Perú, en Pucalpa. El cuento también Lágrimas de Margarita, 2005, donde narra las experiencias de un vigilante en la morgue. Ha ganado la etapa regional del concurso nacional para docentes Enseñando Contigo, del año 2014, que organizó Osirnein con el cuento Prevenir para Vivir Feliz. Ha escrito la saga de novelas juveniles ambientales en Iquitos, Raquel y Alexander, el 2014, el diario de Raquel, 2015, y Cartas para Raquel, el 2018. Ya nos contará a ver qué tiene que ver con Raquel, luego trilogía, que tiene una reedicción del año 2019. Ganó el concurso Maestro que deja huella, edición 2019, organizado por Interbank, representando al departamento de Loreto, con el proyecto Anímate a leer, donde fomente el amor por la lectura en adolescentes y jóvenes en Iquitos y otras ciudades del país. Ha sido directora de la revista Mixturas, Cultura y Letras, del año 2005 a 2006, así como también actriz y directora del grupo teatral del mismo nombre desde el año 2007 al 2015. Se desempeñó como profesora de comunicación en el liceo naval Francisco Carrasco de Iquitos, así también en el liceo naval contra almirante Montero de Lima. Fue maestra de comunicación y literatura en el Colegio de Alto Rendimiento de Loreto Coar, esto en Iquitos desde el año 2018-2019. Desde el año 2020 hasta la actualidad enseñan el curso de literatura en el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, Coar, Lima. Y también forma parte del grupo literario Iquitos, disidente junto a otros jóvenes escritores de Loreto. Bien, nos complace entonces también tener y saber de que ya ella también ha producido su última obra. Vas a disculpar Melisa que he podido por ahí sacar algunas jotitos con el título de Obituario. Qué interesante, impactante el título y de repente por ahí nos cuentas también de qué trata esta obra. Bien, entonces vamos a darle lugar a nuestra gran amiga Melisa Mendieta. Melisa, te recibimos con todo el cariño y agradecerte por tu tiempo, tu predisposición para acompañarnos el día de hoy. Adelante por favor. Buenas noches a todos, buenas noches Rode. Saludar a todos los miembros de la UGEL, SATIPO, todos los directivos que están acá presentes y docentes que nos acompañan el día de hoy en el Zoom y también los que nos están escuchando en las redes sociales. Estoy muy contenta de participar en esta actividad de promoción a la lectura, de enseñar también a los docentes del área de comunicación, cómo fomentar ese amor, ese gusto por la lectura. Bueno, y esperemos pues que sea una bonita velada de aprendizaje mutuo, ¿no? Y ahora voy a conversar con ustedes, voy a compartir mi pantalla. Traje un pequeño PPT para conversar, ¿no? Sobre la importancia de la animación lectora, ¿no? Nosotros sabemos que en el Perú tenemos muchas dificultades con respecto a este punto que desde hace ya dos décadas sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Y ahora con la pandemia esto se ha complicado mucho, ¿no? Pero cuando alguien tiene esas ganas, ese gusto por hacer las cosas bien, nada es imposible, ¿no? Entonces con ese preámbulo vamos a comenzar la exposición de este importante tema. Bueno, y comentar nada más que agradecer a un amigo que me compartió la foto de sus estudiantes que están practicando la lectura desde sus espacios del Colegio Valentín Muriarte en Contamana, Loreto. Él está también de manera remota, ¿no? Tratando de fomentar y me gustó esta foto que compartió en las redes sociales. Un saludo a mi amigo Paul Rodríguez que me debe estar escuchando desde Facebook y vamos a continuar. Entonces, para que nosotros tengamos una idea de cómo es la lectura, cuál es el proceso de la lectura, primero debemos tener en cuenta que la lectura debe ser vista desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo. Si bien es cierto, es importante las mediciones sensales, saber el nivel de comprensión lectora que tienen nuestros estudiantes, eso no se va a lograr hasta que los estudiantes no consoliden el gusto por la lectura, la emoción por leer un libro, consoliden ese hábito lector y se apropien de la lectura, valga la redundancia. Porque si primero queremos evaluar, está bien, es importante saber ese dato, pero cómo tratamos este proceso de aprendizaje de la lectura, de llegar a una lectura inferencial y luego crítica, si es que los estudiantes no quieren leer, rechazan los libros. Entonces, primero, el objetivo de plan lector, a mi parecer, de repente otros tienen otra idea, pero a mi parecer debe ser propiciar que el estudiante lea. Ese debe ser nuestro fin como maestros. Y posteriormente, a través de técnicas que se van desarrollando en el aula, ya se va despertando ese amor, ese gusto y esa comprensión ya de manera ya más diferencial, más crítica, en lo que los estudiantes ya puedan leer textos de estructura compleja. Entonces, ya tenemos muchos años realizando evaluaciones sensales y muestrales, pero debemos reformular de repente esas medidas, esos planes que ayuden a mejorar, no todo lo que está mal. Entonces, yo lo principal es eso lo que recomiendo, ¿no? Lograr que el estudiante pueda tomar un libro, pueda leerlo y pueda disfrutar del mismo. Si logramos eso, con el tiempo y la frecuencia lectora, se va consolidando el hábito lector y es ahí donde nosotros debemos trabajar y buscar elevar el nivel de comprensión lectora. Ese sería el proceso, ¿no? De lo simple a lo complejo. Ahora, el siguiente punto es, muchos dicen, ¿no? Los niños, las niñas en el Perú, los adolescentes no leen y por eso surge esta pregunta. Los niños y las niñas, los adolescentes, ¿gustan de la lectura? Yo pienso a lo contrario. Yo sí estoy segura y afirmo que los estudiantes gustan de la lectura. Lo he comprobado en mis aulas. Simplemente que la metodología que nosotros como docentes aplicamos, utilizamos, de muy buena manera, con toda la buena intención del mundo que tenemos los docentes, a veces no funciona porque estamos haciendo las cosas mal y me ha pasado. Lo hablo por experiencia, ¿no? Leyendo muchos libros, buscando didáctica de la comunicación, técnicas de lectura, estrategias de lectura. Llegaba con todo mi material emocionada, clases y ¿qué pasaba? Recibía a veces la puerta cerrada. ¿Qué más recibía? Caras largas. Entonces, y toda la clase era así, ¿no? Parecía un cementerio y salón. Entonces, resultado. Al final de la evaluación, los estudiantes no respondían las preguntas, exámenes o prácticas de lectura en blanco. Tenía que hacer algo. Entonces, descubrí un día, ya después de muchos años, de tratar, insistir, de aplicar esta metodología, de buscar preguntas literales, inferenciales y críticas, presentarles clásicos. Un día salgo a recreo y veo a una estudiante a la que no quería participar en clases, no hablaba nada leyendo un libro. Y no era un libro pequeño, no era un libro corto, era un libro, pues, de 400 páginas. Entonces, me quedé sorprendida y me acerqué a conversar con ella, a preguntarle, ¿qué estás leyendo? Y ella me empezó a explicar, a contar la historia, ¿no? Muy interesada y se emocionaba cuando me contaba. Y vi que eran, pues, textos de temática juvenil que estaban en apogeo en esa época, recién apareciendo, estos nuevos autores, ¿no? Que ahora son muy conocidos en la juventud. Y me dio mucha curiosidad y dije, no, esta es mi oportunidad para lograr que mis estudiantes lean. Acá los tengo que enamorar y ellos tienen que amar los libros así como yo lo hice. Pero mi experiencia fue diferente, eran otras épocas. Nosotros sabemos que los adolescentes ya no son los mismos de hace 10, 20 años, de la época de mis padres o de mis abuelos, ¿no? O de nuestros padres o abuelos. Ellos ya están en esa movida de las redes sociales, del WhatsApp, el Messenger, todo lo quieren de manera inmediata. Y muchas veces nos sacan la vuelta, y lo digo así porque tú les mandas a leer un libro, y ellos en lugar de leer el libro ven la película. Entonces, es una desventaja lo de las redes sociales, pero también puede ser otra oportunidad para lograr también a través de estos medios encaminarlos hacia la lectura. Entonces, este estudiante que no participaba en clases me respondía con tanta facilidad, con tanta expresividad, me contaba la historia, que me di cuenta que sí leía. Entonces, yo también comencé a leer esos libros. Y que en un inicio no me gustaban porque pensaba que no iba a contribuir mucho en la actividad educativa. Pero luego ese grupo de una estudiante y la profesora a la hora de recreo se fue convirtiendo en dos, tres, cuatro. Al final ya éramos muchos estudiantes entre hombres y mujeres, y quien les habla, que compartíamos la lectura en las horas de recreo, ya fuera de la clase. Entonces, decidí transformar esto en esta oportunidad para fomentar el amor por la lectura. Comenzamos primero a extraer fragmentos de novelas juveniles, comparar con las novelas clásicas. Llegó un momento que yo también me puse a escribir historias ambientadas en la ciudad de Iquitos, con personajes adolescentes que vivían las mismas experiencias que mis estudiantes, ¿no? Y ellos podían comparar con distintas obras e incluso con algunos clásicos, ¿no? Esa misma temática, que no era muy diferente, lo único que cambiaba era la época, pero los sentimientos, las vivencias eran similares. Entonces, pues, ellos sí les gusta la lectura, pero nosotros debemos buscar esa estrategia de encaminarlos y acercarlos a los libros. Ahora, tenemos este punto, ¿no?, que es muy importante. ¿Qué debemos hacer para fomentar, ¿no?, este amor por la lectura y vamos a seguir algunos pasos que a mí me han ayudado mucho en estos ya 14, casi 14 años de experiencia docente, ¿no? El primer punto es entender el imaginario del adolescente. Por eso les hice el preámbulo de saber qué les gusta a ellos, ¿no? Y de acuerdo a sus gustos, a sus inquietudes, a sus intereses, yo voy buscando, voy seleccionando algunos textos que le podrían ayudar. Por ejemplo, ahora que estamos en el tiempo de pandemia, buscar algunos libros que hablen sobre la pandemia en distintas épocas de la historia. Por ejemplo, Dante Alighieri, ¿no?, escribió también algunos textos relacionados. Tenemos a Bocasio que escribió el Decámero, ¿no?, cuando la peste invadió todo, azotó toda Europa. Tenemos también otros libros que hablan de pandemia, la peste también, del mismo Albert Camus. y etcétera. Ah, también podríamos encontrar este libro que es La muerte en Venecia de Thomas Mann que también habla de la peste, ¿no?, cuando llegó en esa parte. Y así. Y ahora nos tocamos con el COVID, ¿no?, que nos enclaustró en nuestras casas y que de una u otra manera limitó ese acercamiento entre docente y estudiante. pero siempre ver las dificultades como una oportunidad. Si bien, es cierto, era difícil en clases presenciales y es mucho más ahora, ¿no?, por la virtualidad, el trabajo remoto. Pero ver eso, ¿no?, ir citando a través de cualquier medio que nosotros tenemos, ya sea por relacionarlo de repente por alguna estrategia de Aprendo en Casa, enviar alguna actividad por el chat, por el WhatsApp. Incluso he visto que algunos docentes leen a través de radiofonía también textos, ¿no?, con sus estudiantes. Va compartiendo la lectura y ellos tienen que ir haciendo resúmenes sobre ello y de repente ir comentando, ¿no?, y eso tomar foto y enviar también la evidencia, ¿no? Existen múltiples maneras cuando se quiere llegar al estudiante, ¿no? Pero siempre despertando ese interés, ese gusto, ¿no?, por despertar un poquito la polémica en el estudiante y que se interese por el tema. Vamos al siguiente punto. Acompañar al estudiante durante la lectura. No podemos dejar solo al estudiante con el texto. Nosotros tenemos que monitorear, preguntarle, de repente llamarle por teléfono, ¿cómo te ha parecido la lectura? Cuéntame un poquito, ¿qué no te ha gustado? ¿qué opinas sobre la actitud de tal personaje? ¿Conoces algún caso similar? Entonces, el estudiante va a ver, ¿no? Ah, se va a preocupar por leer, pero también, si él no te contesta, tú también empezar a contarlo un poco sobre la historia, sobre el libro, va a decir, ah, mi profesor conoce, ¿no? Y eso va a llevar también que con el tiempo él también te recomienda otro libro. Profesor, leí otro libro parecido al texto que nos está citando, entonces va a haber esa comunicación, va a haber ya esa complicidad en la lectura, ¿no? Y el estudiante no se siente solo, entonces se motiva a seguir leyendo, eso es importantísimo. Vamos al tercer punto, como docentes nosotros debemos ser modelo o ejemplo de lectura, porque, ¿qué pasa? A veces, muchas veces, escucho, ¿no? O se escucha en las escuelas que los profesores, los estudiantes no leen, no han leído, han sacado todos mala nota, pero el docente también hay que verlo, ¿no? El docente leyendo en clases, comentando la lectura con los estudiantes, es importante eso, ¿no? Si nosotros no somos ese ejemplo, ¿cómo lo vamos a transmitir a nuestros estudiantes? Yo tengo un ejemplo así, bien bonito, pero ya de casa, porque en casa no, mis papás siempre estaban trabajando, estaban ocupados, pero cuando llegaban, ellos llegaban, saludaban, y en algún momento libre que ellos tenían, se ponían a leer. Nunca me han dicho, tienes que leer, ¿qué? El leer es bueno, pero sí, veía ese ejemplo, ¿no? Y lo mismo debemos hacer nosotros como docentes, los estudiantes nos deben ver practicando la lectura, de repente la biblioteca, comentándole algún libro y de repente que no está en el plan de estudios, ¿no? Invitarles a leer, eso es muy valioso, y a veces parece algo pequeño, insignificante, pero los estudiantes nos están mirando todo, están evaluando nuestras actitudes, nuestros gestos, lo que decimos, y si es un buen ejemplo, lo van a seguir, pero si nos ven también con el celular, con otras cosas, también van a hacer lo mismo, ellos rápido copian, a veces las cosas que no son tan, tan buenas, ¿no? Entonces, demos ese buen ejemplo, ellos nos van a ver y esa constancia va a ser que también que nos imiten, ¿no? Ahora, el siguiente punto es crear tu propio material físico y audiovisual, de repente en la zona donde estamos no tenemos esa facilidad de que llegan los libros rápido a la zona o no hay el libro, ¿no? En mi caso, los libros de temática juvenil eran muy caros, entonces mis estudiantes no podían acceder a comprarlos, ¿no? Era demasiado para la economía familiar y a veces pues en en el colegio o en no tenemos un por ejemplo, yo tengo mi estudiante que tiene de repente otros hermanos en el mismo colegio, ¿no? Entonces no podemos estar pidiendo, exigiendo comprar el material, podríamos escribir algunas historias como en mi caso, como no podían comprar los libros, me puse a escribir, entonces cada semana les presentaba en el plan lector, solo sacábamos fotocopia. También se podrían hacer algunos videos comentando o audios en el caso de que no no se tiene internet, se puede ir comentando, ¿no? De qué trata la lectura y también los estudiantes pueden devolver con un audio. En el caso de la de algunas zonas de Loreto, no sé cómo cómo se trabaja en algunas zonas de otras regiones, pero a través de la radiofonía, incluso a través de llamadas telefónicas, ¿no? En el caso de que no hay conectividad, pero hay formas, ¿no? Siempre hay formas y los estudiantes saben, ah, mi profesor, mi profesora me va a llamar a las nueve de la mañana, entonces yo tengo que estar pendiente del teléfono o también de la radiofonía, ¿no? Porque en otras zonas solamente es el único medio. Luego, buscar temas de interés del estudiante, bueno, en el caso de temas de la pandemia, el tema que más les atrae es el amor, ¿no? el primer amor, la amistad, temas de resolución de conflictos, de superación, para empezar a leer, ¿no? Adquirir ese gusto por la lectura. Posteriormente, ya vamos agregando otros temas que también son importantes y que no deben dejar de leer hasta llegar a los clásicos. Y para entender un clásico que es un texto de estructura compleja, ellos ya deben tener un hábito y una frecuencia lectora. Y la comprensión se va a consolidar cuando ya tengan ese amor por la lectura y sin necesidad de estar constantemente practicando evaluaciones, simplemente con la práctica diaria de la lectura. El siguiente punto es explorar páginas interactivas para leer en línea. No solamente es el libro físico, también están los libros electrónicos, los libros en PDF, hay un dato que estaba investigando un poco sobre la venta de libros ya sea físicos o virtuales en el tiempo de la pandemia. Y la venta de libros físicos incrementó en un 56% a diferencia del 2019, en el 2020 ya se incrementó y la venta de libros digitales se triplicó. Entonces, sí, está teniendo bastante acogida en estos momentos que los estudiantes están en la cuarentena, obligada, están en casa y en el caso de los estudiantes como en el Perú, tenemos de zonas alejadas, conozco a docentes que crean también sus propios materiales, que con ayuda de los padres de familia sacan un fotocopia y envían todo el material y semanalmente están monitoreando el aprendizaje. Es importante eso y como los estudiantes no tienen conectividad, pero nosotros como docentes a veces sí tenemos, entonces aprovechar esos momentos que tenemos la conectividad, ir buscando temas interesantes o ir creándolos, si es que no los encontramos. El siguiente punto es propiciar el diálogo entre el libro y el estudiante. Esto solo se logra cuando ya el estudiante tiene ese amor por la lectura y cómo va a dialogar con el libro cuando encuentre dentro de él un tema que le apasione, que le llame la atención y de esa manera nosotros vamos fomentando que más estudiantes adquieran ese gozo por la lectura y no necesariamente todos van a empezar al mismo ritmo y nivel. Recordemos que cada uno tiene sus propios estilos, ritmos de aprendizaje, pero aquí juega un papel importante la recomendación como se dice de boca a boca. Un estudiante comienza la lectura, empieza a comentar con su grupo del salón y empieza a contar de qué trata. Incluso el docente también complementa el estudiante comienza a leer, comienza a más o menos a interesarse por el tema. De este punto yo tengo un recuerdo bien bonito porque tenía un estudiante que no leía ni periódico, sinceramente, ni siquiera libero, que era de fútbol, que les interesaba mucho, pero tanto conversar sobre las obras, sobre la temática de las novelas que estaban leyendo porque habíamos cambiado el plan lector a novelas juveniles o historias juveniles que los mismos docentes escribíamos y él fue a la biblioteca y tomó el libro y para todos en el colegio fue una sorpresa porque decíamos cómo es posible esto y es eso ir conversando haciendo que el estudiante se interese y que él por su propia iniciativa busque los libros busque leer y eso no es un trabajo fácil toma su tiempo pero los resultados son muy satisfactorios el siguiente punto es solicitar apoyo a los padres de familia no podemos trabajar sin su valiosa ayuda es importantísimo porque nosotros como docentes actualmente estamos alejados de los estudiantes pero los padres tienen que ser nuestros aliados porque ellos van a complementar o van a apoyar en casa para que se pueda fomentar también la lectura que los padres también tienen que leer junto a sus hijos conversar sobre la lectura en casa ir más o menos comentando con los hijos ir viendo o indicando algún tema o palabra que no entiende explicando de repente si es un tema muy complejo que dependiendo de la edad de repente es un niño de primaria no entiende y ahí está el papá para orientar para explicar y el docente complementa ello antes todo el trabajo era para nosotros para los docentes y muchas veces el padre no veía la dimensión de todo lo que ello implicaba ahora sí se da cuenta y sabe de ello y por eso también los padres están más interesados más predispuestos a contribuir con el aprendizaje incluso ya quieren que se regrese a las clases presenciales pero igual tienen que seguir apoyando de cualquier manera que sean las clases virtuales presenciales ellos deben estar siempre pendiente y apoyando en este proceso de aprendizaje la escuela los docentes los estudiantes los padres de familia la comunidad en general todos debemos fomentar ese amor por la lectura y si todos estamos unidos va a ser más productivo ahora beneficios de la lectura en pandemia ya que ahora en muchas zonas se ha fomentado más la lectura y a propósito de ello hace una semana estuve en la feria del libro acá en Lima en la Ricardo Palma la feria que se dio hace el domingo y he comprobado que antes antes pocas personas asistían a las ferias era difícil ver jóvenes y ahora el domingo he comprobado que sí ha habido un incremento y un interés por la lectura porque he visto a padres e hijos todos los están buscando libros y no porque sea parte del plan lector sino porque los estudiantes piden a sus papás leer un libro se ha convertido esto en una herramienta muy beneficiosa para poder salir también de ese estrés que nos ha generado la pandemia entonces acá tengo algunas fotitos de mis estudiantes bueno el principal ¿por qué leen los estudiantes? porque nos ayuda y también las personas adultas nos ayuda a combatir el aburrimiento y más en ese tiempo de pandemia que todos hemos estado un poco bueno no un poco bien encerrados por lo menos los primeros meses han sido bastante difíciles porque era difícil salir hasta comprar no había muchas restricciones entonces esto este elemento o herramienta ha sido un aliado para nosotros para poder distraernos dependiendo de la temática mayormente se han vendido en el mundo en general libros sobre comedia ciencia ficción terror libros de romances libros románticos y también algunos libros históricos y ahora se está leyendo bastante ahora por la coyuntura libros sobre lo que pasó en los años 90 entonces vamos viendo ese interés que va surgiendo y con el tiempo va incrementando la lectura y esperemos que ahora estamos hablando de estudiantes más o menos de entre 14 en adelante ya están empezando a leer más y esperamos que con el tiempo se haya niños también que se interesen por la lectura aunque ahí también es importante destacar que a los niños les apasiona les encanta la lectura solo que en esa transición entre la pubertad y la adolescencia ocurre un divorcio ocurre un divorcio con el niño y el libro porque está en ese proceso de cambios físicos psicológicos un día están niños un día amanecen adultos su voz ha cambiado su cuerpo ha cambiado que la lectura ya no es una preocupación sino la preocupación es lo que les pasa externa e internamente ya están en un conflicto y por eso es que a veces los libros es lo último que quieren ver más están enfocados a las redes sociales a la aceptación del grupo de amigos etcétera entonces ahí es donde que nuevamente los docentes debemos trabajar y buscar temas que también tengan que ver con esa temática para que puedan encaminarlos a la lectura nuevamente ahora el siguiente punto es que los libros son excelentes compañeros de vida uno puede tomar un libro bueno acá tengo mi librito llevarlo a cualquier lugar no si estás haciendo una cola puedes ir leyendo el libro si estás aburrido puedes leer el libro pero en cualquier momento que tú tengas un espacio quieras relajarte quieras desestresarte ahí está un aliado o un amigo importante y eso también deben aprender tanto los niños y los jóvenes las niñas que no mirar con miedo a los libros no alejarse de los libros si puede ser un excelente amigo que nos puede acompañar incluso sus beneficios son grandes el tercer punto es que la lectura de los libros crea vínculos con las personas cercanas o que comparten algún tema que les interesa algún tema que les inquieta por ejemplo en casa es más fácil relacionar pero por qué si el libro dicen el libro es individual es un vínculo entre el lector y el objeto pero luego viene la socialización estoy en casa hay una pregunta que yo no entiendo puedo consultar a mi papá a mi mamá a mis hermanos hay un tema que me preocupa entonces también comento eso con mi hija también compartíamos en el colegio algunos libros que les pedía la profesora en el plan lector entonces yo también tenía que leer para conversar con ella y luego teníamos que ayudarla a preparar su exposición y creo que estaban leyendo el libro de Ana Frank y me preguntan mamá cómo sabes el sexo de los gatos me dicen ay esto es bien difícil entonces en la obra la protagonista pues ella sabía y conocía y le iba explicando a su compañero y mi hija me iba contando y es más no solamente aprenden los estudiantes nosotros como padres o como profesores también aprendemos de la lectura de ese intercambio de esa conversación y parecen cosas sencillas pero a veces pues se nos pasa no conocemos pero vamos compartiendo esa inquietud que tienen los niños los adolescentes y de esa manera se va enriqueciendo también el aprendizaje la comunicación porque aprenden a expresarse a preguntar a comentar sobre aquello que les inquieta el siguiente punto es que la lectura activa la memoria activa la memoria favorece la capacidad de pensamiento crítico pero eso es el último proceso de la comprensión lectora muchas veces los estudiantes no saben qué hacer cómo resumir el texto qué argumentar cuando se les pide un ensayo es porque no tienen los recursos no tienen las palabras precisas que les ayudan pero indirectamente a través de la lectura ellos van conociendo van incrementando su léxico su vocabulario van mejorando su ortografía van comprendiendo poco a poco conociendo otros elementos otras culturas van teniendo amigos también en los personajes de las mismas obras incluso a veces hasta se enamora de los personajes de las historias entonces todo ello nos ayuda la práctica lectora ayuda grandemente a la concentración y a lograr desarrollar la memoria y ese pensamiento crítico cuando ya logramos opinar sobre la obra sobre las temáticas que abordan los diferentes textos que vamos leyendo y tenemos otro beneficio que la lectura de los libros ayuda a prevenir el estrés y combatir el insomnio ahora con la pandemia estos dos puntos han sido cruciales y más con las personas que han sufrido COVID porque el estrés por no querer contagiarse y también el insomnio son características que se han presentado antes del contagio y con mucha más frecuencia después entonces esta herramienta ayuda a poder dejar de estar preocupados y concentrarnos en otros temas a reírnos también de lo que viven los personajes a soñar con lo que ellos realizan e ir desconectándonos un poco de esta realidad que nos agobre y es por ello que la lectura durante la pandemia ha sido como un salvavidas que nos ha tomado por sorpresa sí la pandemia pero con algunas estrategias y un buen libro se puede pasar y ya podemos estar tranquilos y pensar que más adelante esto va a ser ya algo que pronto nos va a dejar esperemos que sea así y si no sigamos avanzando con las lecturas que va a ser más productivo ahora vamos al siguiente esto no es una lista de cosas que yo planteo sino que acá les comparto la fuente que es todo un estudio que se hizo en España sobre la lectura en la pandemia ahora más o menos vamos conectándonos ¿no? ¿qué es leer? es importante que tengamos en cuenta bien para poder transmitir eso a los estudiantes entonces yo estaba pensando ¿no? muchos puntos muchos dichos ya conocidos pero traté de buscar resumir ¿no? todo lo que había leído en puntos clave es el botón que activa nuestro pensamiento aflora nuestras emociones y despierta la imaginación ¿por qué botón que activa nuestro pensamiento? porque a través de la lectura nosotros vamos desarrollando esa capacidad de pensar en el tema de ir creando nuestras propias ideas también nuestras propias opiniones y aflora nuestras emociones porque ¿quién de repente no ha soñado con un poema de amor? ¿quién no ha llorado con la muerte de algún personaje de la historia? ¿quién no se ha molestado con el autor de repente porque ha desarrollado una acción del personaje que no debería hacer y se molesta y escuchaba atentamente a mis estudiantes cuando leían de repente Romeo y Julieta pero ¿por qué tienen que morir? y sufrían y eso es lo que debemos buscar esa emoción en el estudiante ese entusiasmo pero también esa crítica que cuestione al autor que cuestione la temática que hable con el libro que cree ese vínculo y también despierta la imaginación porque en el futuro el último nivel de la comprensión lectora es que los estudiantes puedan crear sus propios textos literarios puedan desarrollar esa capacidad y plasmarla en textos escritos en sus propias producciones bueno también la lectura es un viaje que genera emociones antes durante y después de la lectura ¿cómo podemos lograr eso? primero generar esa curiosidad en el estudiante por ejemplo preguntar ¿sabías que el personaje de este libro tenía 17 años cuando conoció a su esposa vamos bien ¿sabías que Romeo y Julieta tenían 12 y 16 años respectivamente? entonces va generando esa expectativa en el estudiante ¿no? incluso ahora estamos con mis estudiantes estábamos leyendo una obra que era del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez entonces les preguntaba había una pregunta que estaba que estaba dentro del mismo texto ¿no? sabías que el cabello crecía después de la muerte entonces ellos iban investigando entonces no, no puede crecer eso es una científicamente está comprobado que no entonces me daba cuenta que los estudiantes se preocupaban querían investigar entonces ¿crees tú en la hechicería cuando estábamos leyendo Aura de Carlos Fuentes ¿no? sí, mis y me empezaban a contar como son estudiantes de distintas regiones del país sí, mis aquí en Lambayeque creen mucho en eso ¿no? y otra estudiante de Lima mis yo no creo pero a una amiga le ha pasado esto ¿no? y es eso lograr que el estudiante despierte ese interés en este libro se habla mucho de la hechicería de la reencarnación y de lo sobrenatural que es propio del boom latinoamericano entonces iban buscando ¿cuáles eran esas características de un boom latinoamericano? ¿qué relación tiene la hechicería o la reencarnación con los personajes? sí, entonces este personaje hace hechicería para que pueda ser joven eternamente ¿no? para que pueda mantener su juventud y es eso cuando el estudiante ya logra ir más allá del texto en sí y logra investigar quiere decir que ya se está apropiando de la lectura ahora durante la lectura seguir conversando sobre los personajes los escenarios de repente identificar algún recurso literario si es que es el objetivo de la clase pero lo principal es buscar que el estudiante disfrute de la lectura ¿sí? sin que sea sometido a una evaluación sin que sea sometido a una calificación porque ahí sí vamos a perder mucho y vamos a hacer que ellos ni siquiera toquen el libro primero lograr que se converse esa interacción con el libro y después de la lectura de repente hacer una tertulia literaria un debate de repente una exposición cualquier medio o un dibujo simplemente en el que resuma la historia ya cuando esté en cuarto quinto de secundaria ahí se puede pedir que escriban un texto o el final del texto o el final de la historia o de repente crear otra historia a partir de ella con algún personaje secundario y vamos buscando otras estrategias que despierten ese interés del estudiante ¿no? entonces siempre tener un producto pero no necesariamente que sea pues una evaluación cuantitativa ¿no? eso ya es cuando están en los últimos años del nivel secundario durante los primeros años primero segundo tercero y desarrollando todo tipo de estrategias ¿qué más? vamos a continuar bueno ¿y qué es el libro? para mí el libro es el mejor invento que se ha podido crear porque ya tenemos el deporte para la salud física ¿no? la alimentación para estar saludables pero el libro es alimento para el alma y eso cuando estamos bien no solamente física también mentalmente vamos a estar bien en todos los sentidos vamos a poder trabajar estudiar cumplir todas nuestras metas nuestras expectativas ¿no? y eso también nos va a dar herramientas para poder expresarnos decir puntualmente nuestras ideas obviamente que nos podemos equivocar ¿no? pero estamos ahí constantemente trabajando leyendo investigando y con el tiempo ya vamos a tener estudiantes con una capacidad crítica y también una autonomía que ese es el fin de la educación ¿no? que sean personas que puedan servir a la sociedad con sus ideas con su trabajo y que sean personas con valores sólidos ¿no? y eso ya vamos formando con ayuda de los padres también ¿no? y la lectura también nos presentan historias de vida buenas y malas y es ahí el estudiante quien tiene que ver lo bueno y lo malo ¿no? aprender de esos espejos para también para su vida poder transmitir de repente lo bueno o corregir lo que está haciendo mal eso también es importante y finalmente tengo una pestañita de una entrevista a Mario Vargas Llosa que le hicieron el año pasado en Madrid cuando le preguntaron qué hizo durante la pandemia en ese año al inicio de la pandemia y él se puso a leer porque era lo único que podían hacer porque las personas de su edad no podían salir mucho tenían la salida restringida ¿no? y él todos los días leía ¿no? y fue como una especie también de refugio y él dice que los libros producen felicidad enseñan a hablar bien y a pensar con audacia también a crear ciudadanos críticos ¿no? y eso es lo que se busca pero eso es un proceso cuando ya tú eres un lector consolidado ávido ya desarrollas todas esas capacidades ¿no? aparte de ser feliz puedes expresarte bien puedes decir tu punto de vista de manera coherente lógica pero también ser crítico ¿no? ante la situación la coyuntura que se vive y también aportar a la sociedad ¿no? que ese es el fin también de de la educación ¿no? crear o generar profesionales sólidos en valores que puedan aportar con sus conocimientos y eso es lo que quería compartir con ustedes como es que esta lectura nos puede ayudar en estos momentos de pandemia ¿no? y cuando ya volvamos a la presencialidad ellos tengan más herramientas para poder trabajar en el aula y seguir consolidando este amor por la lectura muchas gracias muchas gracias a ti Melisa Mendieta que interesante toda la sistematización que has podido hacer y poder compartirnos yo sé que nuestros maestros también lo están considerando y vamos a pedirle por favor aprovechemos la presencia de Melisa ella también tiene ya en breve también otro otro evento entonces vamos a pedir por favor si podamos hacer preguntas a ver el maestro Rafael Alarcón menciona para fomentar el amor a la lectura será importante el conocimiento y manejo de técnicas de lectura desde tu experiencia Melisa ¿cómo podemos qué podemos responderle al maestro Rafael Alarcón? al inicio no es tan necesario porque se busca que el estudiante pueda acercarse a la lectura conforme esa lectura sea frecuente uno como docente tiene que ir insertando algunas técnicas de lectura para que el estudiante comprenda no solamente lea el texto sino que también lo comprenda y pueda hacer un análisis crítico por ejemplo puede identificar el tema central puede identificar las ideas secundarias puede identificar también el contexto y puede hacer un análisis de él entonces pueda también hacer sus resúmenes gráficos y todo ello de manera paralela se puede ir desarrollando pero primero hay que generar ese gusto por la lectura al menos que el estudiante comience a leer y eso se va a lograr a través de textos que les interese que les guste yo siempre recomiendo eso buscar esos temas que le generen polémica que digan este tema me interesa quiero leer y de repente preguntarles qué libros quieres leer qué temáticas gustas para poder iniciar el plan lector hacer una encuesta que ellos mismos y sientan también que el profesor está tomando en cuenta mi recomendación y se ve entusiasmado más por la lectura y ahí con ese texto que el mismo estudiante ha de repente recomendado ir viendo sacando técnicas de lectura trabajando con los estudiantes en clase esa sería mi recomendación muchas gracias melisa el maestro isaí fidel acevedo zulca nos dice señorita melisa no cree que la lectura por placer nace en el hogar él también cuenta su experiencia dice yo leí vaqueros por mi padre creo que también ya lo mencionaste el maestro tanto como un ejemplo igual los padres también tienen que ser un ejemplo tú comentabas que tú también tomaste el gusto por la lectura desde que vistes a tus padres y qué interesante que eso también pudieran hacer nuestros padres hoy en día tu comentario melisa sí justamente comenté que vivimos distintas realidades no todos tenemos esa suerte de que en casa los papás fomenten ese amor por la lectura muchas veces los papás están ausentes por motivos el trabajo la distancia etcétera entonces ese papel de padres a veces los docentes tenemos que asumirlo y con mucho empeño con mucho cariño es por ello que no importa la edad que tenga la persona sea estudiante o sea adulto el amor por la lectura debe surgir por interés de repente por motivación del maestro si no es por el padre puede ser el maestro puede ser un amigo o un compañero pero siempre hay una persona que es modelo de lectura que es ese ejemplo que motiva al joven a leer al estudiante o al niño debe haber alguien que sea ese modelo de lectura y si no es en casa nosotros debemos asumirlo ¿no? es importante tenerlo en cuenta muy bien Melissa también el maestro en el Facebook nuestros maestros un saludo cordial a todos nuestros maestros de verdad de las diferentes regiones que nos están visualizando un saludo de bueno ahí veo maestros también de nuestra región Junín y de otras regiones el maestro César Pineda que también siempre participa nos dice buenas noches con todos ¿cómo animar a los padres a leer? sería un buen punto a reflexionar bueno una tarea bastante amplia dado que tenemos una diversidad y variedad ¿no? de padres que a veces son profesionales otros que no otros están dedicados a otros que seres y de verdad que muy complicado pero ¿qué nos puedes decir Melissa? muy complicado por el poco tiempo que tienen los papás porque están trabajando tratando de llevar el sustento a la casa bueno sobre eso tengo una pequeña experiencia ¿no? los estudiantes no leían y en eso yo era tutora de un salón hace tres años atrás cuando trabajaba en un liceo entonces llamé a los padres a reunión y dije el primer bimestre los estudiantes no han leído la obra ustedes también sé que hacen un esfuerzo por comprar la obra pues ahora vamos a cambiar de estrategia ahora los papás tienen que venir y apoyar a los estudiantes en la lectura entonces semanalmente venía un grupo de papás y comentaba sobre la lectura a los estudiantes y fue tan bonito porque veías las caras de los estudiantes de mi papá vino mi papá está comentando la lectura se sentían tan emocionados que ellos también leían y cuando los papás hacían algunas preguntas los estudiantes también hacían ¿no? levantaban la mano hacían las preguntas o pedían que comenten más sobre sobre la historia involucrar a los padres es importante en la medida de sus tiempos claro ¿no? programar con anticipación hacer un cronograma y yo creo que eso va a motivar no solamente al estudiante sino también a ellos mismos a fomentar esa lectura en casa porque muchas veces como no involucramos a los padres ellos también se sumen en el trabajo en las responsabilidades pero la educación de sus hijos también es importante ¿no? y tienen que hacerse un tiempito eso pedirles de bonita manera que se involucren así es que interesante también va a ser la forma como lo hacemos ¿no? bien sí hay algunas instituciones incluso por ejemplo te comento que en la región Junín venimos promoviendo los 30 minutos de oro para leer en familia y sí hay familias que sí lo hacen como también aquellas que no se involucran y tal vez hay experiencias significativas que sí pues está dando resultados porque el papá es el ejemplo también en casa no basta con decirle al niño lee haz tu tarea o lee sino y el acompañan la televisión o está pues con el celular entonces lo que tiene que hacer es acompañar darse ese tiempo y leer junto con su familia es más ¿no? porque ahora ya la familia es más está involucrada maestra sí a ver Melisa hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante que dice cómo vamos a impulcar la lectura virtualmente ese sí tengo una experiencia sobre ello el año pasado con la pandemia no habían los libros ¿no? y cómo decirles a los estudiantes que compran los libros y ellos no pueden salir tampoco ¿no? y los papás están trabajando todo el día entonces lo que hacía es descargar el libro virtual buscaba textos que sí podía encontrar en el internet y les mandaba por whatsapp o les mandaba por correo electrónico pero no podían leerlos porque eran tantas las actividades y todos los cursos que al mismo tiempo pedían cosas y cosas y cosas que el estudiante terminaba más estresado y el profesor también entonces generé una estrategia chiquitita que la tengo en TikTok no sé se lo voy a compartir más un ratito que era hacer el resumen de la obra en 60 segundos se puede hacer videos de 30 segundos 60 segundos en el TikTok y hablaba sobre la parte más importante ¿no? y les dejaba a los estudiantes con la expectativa entonces les decía tú te reto a que desarrolles la actividad y resumas la obra en 60 segundos con la parte que te gustó entonces eso sí hacían porque a ellos les encanta todo lo que es lo audiovisual y sí lo podían compartir y si hay casos que no hay conectividad lo pueden hacer de manera escrita ustedes también hacer un pequeño resumen o un audio y con cualquier herramienta se puede ir trabajando yo tengo acá un elemento de TikTok les voy a compartir excelente excelente Melisa no sabía cómo hacer con ellos entonces empecé a crear pequeñas cositas pastillitas nomás dándoles a entender ¿se puede ver el TikTok? o se está mirando está cargando todavía a ver si esperamos ya están nuestros especialistas también les pido por favor si pueden activar su micrófono para que puedan también preguntar por favor son de inicial de primaria yo sé que están bastante interesados también está en pausa dice creo que no se puede compartir ha empezado la función de compartir pero no se no se visualiza Melisa si lo abres lo abres primero y luego lo compartes recién a ver puedes probarlo ya a ver vamos a ver a veces los medios virtuales también nos juegan una pasada si estamos en ese mundo y también porque lo pasamos creo que no si si vimos un imagen compartido algo vimos ya pero como comparto el audio si se comparte el audio ¿verdad? no creo a ver este está en tu whatsapp creo no está como una ventana en la parte compartir sonido ahora sí ahora sí se puede ver sí 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 ahora sí entonces como no leían primero antes de la clase les presentaba esto con el resumen de la hora voy a presentar unos pequeñitos iba contando algunas partes importantes que quería que ellos identifiquen en la lectura eso es un trabajo previo estos videitos de más o menos 60 segundos a veces me tomaba una hora dos horas de hacerlo pero sí daban resultados porque los estudiantes comenzaron a presentar su actividad estimadas estimados estudiantes les saluda el día de hoy voy a hablar sobre la novela el corazón de las tinieblas del autor Joseph Congar esta es una historia autobiográfica a través del personaje principal Charles Marlow vamos enterándonos del genocidio ocurrido en el Congo a finales del siglo XIX también tiene las temáticas de la civilización la barbarie el racismo la explotación del malfil en la zona y nos muestra cómo es que el hombre va perdiendo el lado humano todo por la ambición y el poder los invito a hacer la lectura de esta genial obra sé que les va a encantar así como a mí ¿qué ha sido? ya sí tengo de varias obras que se han leído a lo largo del año videitos también de los estudiantes que me han compartido pero eso es por la plataforma del colegio ir viendo alguna estrategia yo pienso que con un poquito de creatividad sí se pueden lograr cosas interesantes sí vamos a darle lugar por favor maestra Tamarita si tienes alguna consulta por favor también igualito nuestros especialistas de nivel inicial y primaria adelante gracias gracias maestra Rodicita buenas noches maestra Melisa qué gusto tenerla en sala es un privilegio aquí desde la UGELS un abrazo para usted sí quería de repente que nos pueda mencionar algunas estrategias de lectura que podamos aplicar más que nada en niños para que podamos promover desde los hogares o las instituciones educativas el hábito de la lectura gracias sobre los niños estamos hablando de primaria inicial ¿verdad? aquí es muy importante la lectura en voz alta pero del docente o del padre de familia y haciendo énfasis en las voces de los personajes con gestos con mímicas eso genera esa pasión del niño va viendo en su mente va dibujando como una especie de película ¿no? y va viendo también las emociones las expresiones del adulto y va generando también el vínculo y es más tanto escuchar a los adultos a los profesores que ellos mismos se memorizan la historia a veces no saben leer todavía ni escribir pero al escuchar las narraciones en voz alta puede ser lectura dramatizada también hace que el estudiante vaya desarrollando active la memoria y vaya conociendo esas historias llegó un momento que yo hacía eso con mi hijita cuando estaba en la primaria llegó un momento que no tenía libro y le contaba la historia y me decía no, no es así no, no es así le contaba a veces ya le cambiaba la historia no, no es así pasa esto ah, ya se acordaban los estudiantes los niños son bastante detallistas les gusta mucho eso y al escuchar que nosotros estamos animando a la lectura dibujando y graficando con nuestras manos con nuestras expresiones va a ser muy significativo y hasta ahorita pues mi hija se acuerda de esas historias que le contaba que a veces hasta las inventaba y algunas las escribí para poder tener mis novelas juveniles ahora y algunos cuentos que acabo de publicar y las sigue disfrutando a pesar de que ya está adolescente entonces ir fomentando desde pequeñitos con las lecturas dramatizadas en voz alta eso sí recomiendo los primeros años gracias hola ¿me escucha? hola sí parece que la maestra Rodicita ha tenido algunos pero bueno nos fuimos por un momento todos nos fuimos Rodicita sí bueno una consulta llamada maestra Melisa dice maestra Melisa por favor ¿cómo inculcar virtualmente el amor por la lectura a estudiantes que siempre están atraídos por los juegos en online? en ese sentido pedirles comparar la obra literaria con la película a ellos les va a atraer mucho eso y no solamente que que lean la obra o que lean la película sino que puedan hacer esa comparación la semejanza las diferencias también se puede pedir a los estudiantes que identifiquen dentro de las páginas web libros virtuales hay muchísimas páginas una que les encanta muchos por ejemplo el Wattpad donde ellos encuentran libros de todos los países donde los autores muchas veces se convierten en bestseller pero también ellos mismos pueden escribir sus propias historias y compartirlas con otros lectores eso les gusta mucho les genera bastante interés también se puede hacer charlas virtuales no tertulias con los estudiantes sobre la obra que les interesa independientemente no sé si la han leído o no pero que asistan a la charla que escuchen y eso va a ir generando la intriga en ellos eso podría recomendar bien si tuve unos problemitas con la señal me parece pero bueno ya se solucionó si muy interesante estimada Melisa toda la información que nos estás compartiendo bueno por ahí también ya las preguntas que ya las has ido respondiendo en el Facebook también han hecho esas preguntas y bueno Melisa solo quería también saber y no quedarme con la intriga no tengo el libro último que has publicado obituario y deseo por favor y nos puedes contar que te inspiró me parece que esto está hecho todo en estos tiempos que estamos pasando no es así Melisa cuéntanos por favor un poco sobre los libros que tú escribes vamos a iniciar con la trilogía de Raquel que fue mi primera producción ya como novela juvenil primero se inspiró en mis estudiantes iba creando historias para motivar la lectura en clases porque era complicado que los padres hagan un gasto de comprar un libro y que ellos no lo lean entonces pensando en la economía del papá pensando también en ellos que tienen que aprovechar el paso por el colegio y el curso que es importante iba creando estas historias con personajes adolescentes todos que vivían en la ciudad de Iquitos que hablaba de las calles de las costumbres de la gastronomía y ellos iban pensando mira esa historia me este personaje creo que soy yo ellos se iban identificando en los mismos protagonistas y luego con el tiempo me animé a publicar esas pequeñas historias que eran así de una hojita una carita y poco a poco iba juntando ya tenía como para dos libros y primero salió el 2014 el segundo en 2015 y fue tanto la aceptación no solamente en estudiantes de mi colegio ni de mi salón ni de mi tutoría sino que otros otras personas me escribían a las redes sociales y me decía quiero leer la continuación de Raquel entonces yo me ponía a pensar y de dónde conocen estas obras y solo solo lo tenía en textos pequeñitos y los compartía con mis estudiantes se prestaban las fotocopias con sus vecinos con sus amigos de otros colegios y entonces ya me animó a publicar una tercera parte yo quedé muy impresionada y contenta porque mi única intención era motivar a mis estudiantes del colegio que lean pero eso fue fue una cadena que de recomendación en recomendación me iban llamando docentes de otros colegios que también querían leer la novela iba orientándoles en técnicas de comprensión lectora íbamos viendo estrategias con el mismo texto identificar ideas principales de citas secundarias hacer organizadores visuales identificar los temas que podrían trabajar con los estudiantes en tertulias fue un trabajo bastante arduo y con el tiempo ya no me llamaban solamente de Higuitos me llamaban de Lima viajé a otras ciudades a las ferias de libro visitaba colegios para llevar esta propuesta el proyecto Anímate a leer y decidí postular al concurso maestro que dejó ella en el 2019 y la propuesta quedó en primer lugar salió ganadora y después me di cuenta de la trascendencia que este proyecto había tenido empezando de algo tan sencillo que son unas hojitas que buscan fomentar la lectura entonces no hay proyecto pequeño simplemente ese trabajo constante va generando algo grande y los principales beneficiados son los estudiantes y la familia en general porque ellos van a motivar a sus padres a leer y también cuando sean adultos y tengan su propia familia van a motivar a sus hijos va a ser toda una cadena pero eso es un trabajo que debemos hacerlo de manera constante para que no se pierda ahora Obituario es mi último libro que salió en julio que lo publicó con la editorial Tierra Nueva de Iquitos y narro experiencias de muerte antes pues las personas podían morir por alguna enfermedad ya prolongada por algún accidente era algo inusual o ya por la edad que era lo más común ahora con la pandemia esto creció de manera exponencial y estoy presentando son siete cuentitos donde presento aquellas historias de fallecimientos de manera evolutiva primero por accidente luego por enfermedades y termino en mis últimos cuentos hablando sobre la pandemia que en Iquitos fue bastante terrible lo que ocasionó muertes de muchos seres queridos amigos y toda esa experiencia la cuento acá incluso yo también me contagié de COVID tuve a mi papá internado en el hospital y veía cada historia de vida reflejada en los pacientes en las familias que esperaban las noticias en los pasillos del hospital y eso es lo que plasmo acá que son personas comunes como nosotras pero también con historias tristes pero también con esperanza de un futuro mejor eso es obituario y quería compartir eso también con ustedes espero que puedan leerlo más adelante felicitaciones Melisa de verdad que importante todos los detalles que tú has sabido también llevarlo para seguir no solamente animar a la lectura a nuestros estudiantes sino también por la experiencia que has pasado has podido producir tus textos y qué interesante momentos de repente de nuestro contexto también que hemos pasado y en este libro excelente de obituario de seguro que lo vamos a lo vamos a tener en algún momento Melisa y cómo cómo adquirimos tu libro Melisa bueno el libro se está vendiendo en librería Virrey acá en Lima y también en editorial Tierra Nueva en Iquitos pero si desean adquirir el libro pueden llamar al 965 821717 ese es el nombre del el número de de la oficina de la editorial ok ok Melisa muchas gracias entonces todos los interesados ahí están los números y bueno de seguro que vamos a leerlo porque deben estar interesantes bien Melisa yo sé que estás ya con el tiempo ya fuera agradecerte por tu predisposición por tu de verdad contribuir con la educación porque este espacio permite fortalecer permite seguir aprendiendo y yo sé que nuestros maestros que están en sala hemos podido fortalecernos con tan desde la experiencia haber también compartido esas estrategias que nos van a ayudar yo sé que asumimos retos y desafíos cada día porque nada lo teníamos pensado de lo que ahorita estamos viviendo quizás pero sigamos adelante siempre positivo siempre proactivo siempre busquemos alguna salida una estrategia como lo hizo Melisa y desde su experiencia nos ha podido contar también bien agradecidos voy a pedir por favor ya para ir cerrando no sé si lo veo a nuestra directora Giovanna Valencia Canto también lo veo al jefe del área de gestión pedagógica no sé si podamos activar por favor su micrófono o camarita estimados jefe o nuestra Giovanna ahí está nuestra directora Giovanna Valencia Canto que ha estado atenta de seguro también ahí pero ella en su oficina trabajando maestra Giovanna adelante si gracias de verdad que interesante trabajo estimada Melisa felicitaciones por todo esa creatividad que tienes y haber compartido con nuestros maestros esas estrategias tan interesantes que bueno a mí me 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 complacieron bastante pensar que estás produciendo en contextos actuales y eso es muy muy interesante puesto que nuestros jóvenes creen que solamente se producen cuestiones pasadas y no es así no tenemos tanto que contar que incluso compartir con todas las experiencias que hemos vivido en estos tiempos y sé que nos has despertado ese ese bichito creador esas ganas de también nosotros entrar a ver qué podemos hacer con esas experiencias vividas con nuestros estudiantes Melisa muchísimas gracias felicitarte por ese trabajo los ganadores han sido mis maestros y mis maestras y sé que ellos también deben estar así como yo muy emocionada muy animada para este trabajo agradecer al equipo de especialistas estimada rode y me parece que ha sido una una jornada muy provechosa gracias nuevamente a todos y vamos a continuar fortaleciendo las competencias de nuestros maestros porque la UGEL satipo tiene que mejorar sus logros de aprendizaje nuestros estudiantes que es nuestra meta final un abrazo estimada Melisa muchísimas gracias gracias a todos equipo de agente gracias gracias a ti maestra Giovanna Valencia nuestra directora de UGEL y vamos a pedirle a todos nuestros maestros por favor siempre lo hacemos vamos a activar nuestras camaritas y vamos a poner nuestras reacciones podemos los que no podemos por favor poner las reacciones de corazoncito de like de me gusta y los que puedan activen sus camaritas por favor maestros a ver que están en sala zoom lo hacemos en este momento para poder dar el agradecimiento a nuestra maestra Melisa ella bastante joven pero ya con mucha producción y con toda esa energía y esas ganas de seguir y también no solamente produciendo sino inspirando como ya lo dijo nuestra directora nos motiva yo sé que todos también han podido sentir ello muy bien maestra Melisa te agradecemos a ver los aplausos con los que estamos activos en las cámaras por favor los aplausos para nuestra maestra Melisa por tan brillante exposición que ha tenido el día de hoy gracias Melisa y están nuestros maestros que no solo son de Satipo son de diferentes lugares que nos acompañan y están presentes el día de hoy como en todos los jueves en comunicación en acción gracias gracias a todos por el tiempo por la atención y bueno fomentar la lectura es una de mis grandes pasiones soy lectora desde pequeña desde que tengo uso de razón y pensar que este proceso es un tanto complejo pero que los resultados son muy satisfactorios ¿no? los beneficiados son nuestros estudiantes la sociedad en general y cuando ellos sean ya profesionales van a decir ellos han sido mis maestros han sido mi ejemplo para superarme en la vida un abrazo a todos cuídense mucho gracias gracias Melisa gracias a ti de verdad muy agradecida y por favor este espacio siempre para ti cada vez que quieras compartir y animar a nuestros maestros estamos predispuestos para poder atender y también escucharte Melisa muy agradecida cuídate mucho muchas gracias bendiciones saludos a todos nuestros maestros también de Iquitos todos los maestros que de hecho pues tú has trabajado ahí y tienes mucha de Iquitos un beso a mis estudiantes y a mis amigos que son maestros a todos mis amigos de Perú que nos están escuchando cuídense mucho bendiciones gracias gracias Melisa bien maestros maestras invitarlos también a la siguiente edición de lo que es comunicación en acción el siguiente jueves estaremos teniendo a un maestro un maestro también que viene contribuyendo en la educación peruana desde donde él se encuentra en Estados Unidos pero ha producido también importantes textos y obras en relación a cuán importante es realizar campañas de comunicación en las escuelas esto va a ser muy importante este tema y estará con nosotros Carlos Valera el día jueves siguiente jueves 23 si no me equivoco jueves 23 de septiembre y estaremos compartiendo a las 6 de la tarde gracias por acompañarnos una vez más y también invitarlos para el día de mañana a las 3 de la tarde en retos y aprendizajes camino a la transformación digital que venimos desarrollando todos los días viernes a las 3 de la tarde muy bien maestros muchas gracias a todos abrazos y que Dios los bendiga cuídense mucho pueden tal vez activar sus sus micrófonos por favor está activo gracias a todos gracias Rodri gracias equipo hasta pronto gracias gracias muchas gracias muy importante el taller bendiciones a todos un agradecimiento a la maestra Melissa gracias 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 no se olviden de registrar su asistencia también muchas gracias maestros muchas gracias maestras a todos quienes nos han acompañado el día de hoy cuídense mucho abrazos y bendiciones gracias gracias maestra Rodri hasta mañana gracias 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 gracias